En el marco de la campaña antigripal 2014, llegaron a la ciudad 11.500 dosis como primera partida. Antes del 2009, se vacunaban 5.000 vecinos por año. Con la gripe A, ese número aumentó notoriamente, superando ahora las 100.000 personas. Y estamos haciendo la logística de distribución de todas estas vacunas a todas las unidades sanitarias, que son 31 unidades sanitarias más el SEMA, en donde primero se va a vacunar al personal, que son población de alto riesgo, y después empezamos a vacunar a la población. El día 21 de marzo, nuestro ministro de Salud de la provincia, Alejandro Collia, va a lanzar la campaña y a partir del 25 nosotros ya vamos a estar vacunando, normalmente en las unidades sanitarias. Este plan de vacunación antigripal va dirigido a chicos de entre 6 meses a 24 meses, embarazadas, aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, como puede ser diabetes, hiperobesidad, o enfermedades respiratorias como asma, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el enfisema, la bronquitis, y a los mayores de 65 años que a esas personas les cubre sobre todo el PAMI, pero aquellos que no tengan cobertura por el PAMI, nosotros los esperamos. Aquellos que por ejemplo no están dentro de estos grupos mencionados, ¿pueden aplicársela con orden médica? Sí, exactamente, porque a veces las pautas generales son a estos grupos que acabo de definir, pero hay personas que por algún motivo en especial, por ejemplo los que tengan enfermedades oncohematológicas, leucemia, linfoma, y su médico de cabecera lo considera o ponen en evaluación a aquellas personas que tengan problemas respiratorios que no sean los que nombré anteriormente, consideran que se vacunan, bueno, vienen con una orden y lo hacemos.